Desde los verdes campos bañados por el rocío andino, en donde las otejas y las alpacas viven libres, se despierta esta región de mujeres hábiles y decididas, para quienes el límite de sus sueños es el infinito. Desde 1974, con creatividad e imaginación plasmamos en cada tejido la belleza mágica de nuestra tierra. Con la mejor calidad, creamos variedad de tejidos circulares que cautivan tus sentidos y brindan un cálido abrigo. Artesalinas. Las manos que abrigan.